Largaron el premio Emirates Girl, parte retrasada, número 6, Linda Letal, a tiempo que va resueltamente en busca de la vanguardia por el auto de la pista, número 5, American Song. Le va estirando ventajas a la competidora, número 4, Sassy Calla, que viene corriendo por dentro, tercera corre el 7, Top Cut, cerrando la marcha, el 6, Linda Letal. Las competidoras ingresaron ya al primer codo, en la vanguardia lo viene haciendo el número 5, American Song. Le estira cuerpo y medio de ventajas al número 4, Sassy Calla, a cuerpo y medio de ella viene corriendo la competidora, número 7, Top Cut, cerrando la marcha, el 6, Linda Letal. Enfrenta a las competidoras la señal indicatoria de los 1.600 metros, sin variante lo viene haciendo la del rubio B, el número 5, American Song, en la delantera. En su busca viene corriendo la de la Providencia, el número 4, Sassy Calla, más atrás se viene desenvolviendo por el lado y tiene la pista del 7, Top Cut, cerrando la marcha, el número 6, Linda Letal. Enfrenta a las competidoras la señal indicatoria de los 1.300 metros, siempre con la competidora número 5, American Song, en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Sassy Calla, que va resueltamente en busca de la puntera. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro, el número 7, Top Cut, y viene ganando terreno desde el fondo, el número 6, Linda Letal. Abandonaron ya el opuesto, en la vanguardia por el lado, el señor Lapista viene corriendo, el número 5, American Song, le mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el número 4, Sassy Calla. Abierta viene corriendo, el 6, Linda Letal, y por dentro, muy cerca de ella, corre el 7, Top Cut. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.600 metros, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes, la delantera lo viene haciendo el número 5, American Song, con ventaja sobre el 4, Sassy Calla, abierta, corre el 7, Top Cut, y más abierta lo hace el 6, Linda Letal. Descuentan ya los últimos 350 metros de carrera, lo hace el 5, American Song, en la delantera, el 4, Sassy Calla, va decididamente a buscar la puntera y abierta, tropezando el 7, Top Cut. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, lo viene haciendo la delantera el número 5, American Song. Descuentan ya los últimos 50 metros para el disco, se va a imponer el número 5, American Song. Descuentan ya los últimos 50 metros, se va a imponer el 4, Sassy Calla, con el 7, Top Cut, cierra la marcha el 6, Linda Letal, y cruzaron el disco.